¡Hugo! ¡Hugo! ¿Qué ha sido eso? ¡Esto es una locura! No me habías dicho... ¿Qué iba a decir? ¡Oh, mi hermano controla ratas para que se coman a gente! ¡Nos habrías abandonado! Y... No quería... Estuvo mal, sí. Pero creía que este sitio nos daría una oportunidad. Pensé que... No tendrías que vernos así. Tú... Ve y habla con él. Necesito tiempo. Lo entiendo. Hugo... Sé que estás enfadado. Y sé que querías ayudar. Pero matar a gente. Aunque sea gente mala. Son iguales que la Inquisición. ¡Qué boden! Hacen lo que quieren con otras personas. Y a veces nos obligan a actuar. Lo sé. Pero... Deja que tome yo esa decisión, por favor. Todo esto... No es justo. Lo sé. Acabará cuando descubramos cómo curarte. Ven. Le debemos una disculpa, Sofía. Sofía. Lo siento. Yo también. Sí. Bueno. Sigamos caminando. ¿Estás... bien? Trato de asimilarlo. Sí. Ratas. Sí. Sí. ¿Qué hay por ahí? Creo que he encontrado algo. Arriba. De acuerdo. Perdido. Dios. Encadenaban esclavos a este árbol. Así es como son. Mira. Oh. Es... Una muñeca. Aquí había un niño. Qué bien. ¿Niño esclavo? ¿Es posible? No. ¿Verdad? Lo siento. Le quitaron su muñeca. Deberías dejarla ahí. Ni siquiera... Dejaron que se la llevara. Puede que escapara. Eso es lo importante. Sí. Venga, Hugo. Vámonos. No. Dios. No. No. Es obra de Milo. Dijo que la sangre guiaría al hijo hasta la capilla. Entonces, allá el guay. Me asusta pensar qué será. ¡Este! ¿Cuánto tenemos que dejar estos cuerpos aquí colgados? Están aquí. Agachados. Hasta que las ratas vuelvan. Y el hijo con ellas. Podemos morirnos esperando. No. Este es el momento. Las ratas están aquí. Y eso nunca había pasado. Milo está haciendo todo lo posible por llegar allí. Y tiene razón. Qué locura. Centrémonos en Aelia y la capilla. La pobre chica. ¡Intrusos! ¡Ya vienen! ¡Poca esto! ¡Avencia! ¡Avencia! ¡Nos han visto! ¡Ven conmigo! ¡Tenemos el carácter! ¡Ah! 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 ¡Avencia! 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 Oh, no. Todo bien, no será cosa mía. ¿Qué haces? Es un ejército. Sabéis lo que nos espera dentro del fuerte, ¿verdad? Sí. Por favor, Hugo, no mires. ¿Cómo han podido? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Son muros antiguos. ¿Alguna apertura habrá? Pero no deberíamos ir. Tenemos que hacerlo. Este caos significa algo. Me lo habré imaginado. Huele fatal. ¿Cómo pueden aguantar este hedor? Huele avoid badable, ¿verdad? Huele fatal. Luego ponenahme de astronomía. ¿Por qué al organizarco? No, no pode abusar. Y aquí. Me lo habré imaginado. Nunca he visto una carnicería igual Han matado a muchos Lo vemos por aquí Vale El baile, la música, las flores Oye Los molinos Eh, Hugo ¿Qué? Sé que es difícil, pero concéntrate Entraremos por ahí Sí, no me gusta este fuerte A mí tampoco Pero estamos juntos Eso es Asegúrate de que no hay nadie con vida en el carro Están justo ahí No tienen pinta de estar muy vivos Que te asegures Maldita ¡A mí, tía! ¡No, no, no! ¡Te voy a matar! ¡Suéltalo! ¡De una vez! ¡Por favor! ¡Quítamelo! ¿Estás bien? Gracias ¡No hay desgraciado! ¡Amicia! ¡Hugo! ¡Se acabó! No sabía ¿Qué hacer? No pasa nada No pasa nada Has hecho bien Nos encargamos nosotras Venga Vámonos ¿Qué tal estás, Sofía? Ah Me prometí que no volvería a hacerlo Lo siento, pero me alegra que lo hicieras Ya Pero bueno Intenta que no te maten Sí Siga Será para mover el rastrillo No sirve Vámonos Sí ¿Y bien? ¿Ya has revisado a todos? Casi Era verdad Uno sigue vivo Vamos No quiero acabar como Díaz ¿Por qué no está subido el rastrillo? ¡Eh! Subid la maldita puerta Me voy Escondeos en la carreta ¿Pero y tú qué? ¿Pero qué hace? Increíble Voy a zurrarle Ya era hora, joder Ya ¿Dónde está? ¿Amicia? ¿Qué? Ya vienen Ah, no Ahora no No Es muy pronto Llegan pronto ¡Moveos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Prended el pozo! ¡Eso nos dará algo de tiempo! ¡Voy a la capilla! ¡Cortaré el camino de sangre! ¡Ay, demasiadas! ¡He hecho que vinieran! ¡Ahora no importa, Hugo! No temas Piensa Mira bien ¿Y ahora? ¡Eh, aquí! ¡Sofía! ¿Tú estás aquí? ¿Qué demonios ha pasado? Pinta mal, Sofía ¿Ves alguna forma de salir? Con esos bichos por aquí No Quizás Pero será Da igual Ahora O funciona O estoy mala No me lo creo Es increíble Sí Es mi mayor tesoro Aunque no sabía Si canalizaría La suficiente luz del fuego Bajad aquí Sí Gracias por volver Sí Gracias Gracias Os di mi palabra Mira, puedo cubrirnos a los tres con esto Pero necesitaré otro fuego para salir de este infierno Yo me encargo Vale Las ratas son cosa vuestra Decidme hacia qué punto queréis ir Y cuándo queréis que pare Sí No te defraudaré Sofía Ábrenos camino No hay que salir de la luz Entonces La capilla está al pasar ese foso ¿No? Sí Hay que dar con el modo de cruzar Nos abres camino, Sofía Con mi cuidado Casi no hay luz para mi prisma Muy bien Estamos avanzando ¿Cómo podéis estar tan tranquilos? Lo hemos hecho Muchas veces Claro Vaya pregunta la mía Sofía Ábrenos camino No os alejéis de mí Venga, déjalo ya Claro Eso es Hay mucho fuego Abriré un camino Es aquí Mantened vuestros puestos Y vigilad las trincheras Milo Vete a donde quieras Están aquí también Cuidado Evitad como sea Que las ratas Entren en la capilla Entendido Está detrás de ese rastrillo Aseguraos de que no me molesten Esto es entre el hijo y yo ¿Qué va a hacer? Ya habéis oído al jefe Todo el mundo alerta Y cerrado el rastrillo ¿Y a tu protectora Se la han llevado allí Entonces? Sí Intentemos cruzar Ratas Ratas asquerosas Es todo cierto Esperaba que fuesen Los desvaríos De un lunático Pero ya no me hace granja Todos tomaban a Milo por loco Pero mira Han vuelto ¡Funciona! Demasiado bien Ayer se llevaron a varios de los nuestros Y eran la mitad Milo ¡Relájate! ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Calma! ¡Ha muerto! ¡Los he encontrado! ¡Venid aquí! ¡Vienen a por nosotros! ¡Tom! ¡Te vas a esconder ahí! ¡Por aquí! ¡Que no se escane! ¡Nos han visto! ¡Vamos! 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 ¡Venidgan la zona! ¡Gracias! Es increíble que ya hayáis sufrido esto. Silencio. 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 ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Se la han llevado allí, entonces? Sí. Intentemos cruzar. ¿Qué lo crees? Shh, calma. ¡No! 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 ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡No! ¡Tenemos que llegar a la capilla rápido! ¡En eso está bien! ¡Gracias! ¡No te encuentro! Si paso por aquí me comerán! ¿Qué pasa? Ah, así que ahí es donde... ¡Los veo! ¡Tras ellos! ¡Los han visto! ¡Vente! ¡Os atraparé! ¡Por aquí! ¡Atrapadlos! ¡Quieren a por nosotros! ¡Separáos y atraparad a estos rupianos! ¡Voy! ¡No te preocupes! Mejor me quedo aquí. Es increíble que ya hayáis sufrido esto. Esto es mucho peor. Siempre lo es. ¡Saldremos de esta! ¡No! ¿Podríais dejarme pasar sin comerme? ¿Qué? Va, céntrate. ¡Malditas ratas! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¿Qué tal estás, Hugo? ¿Crees que la capilla nos ayudará? Te prometo que sí. ¡Venga! Bien, a cortar el post otra vez. Pasaremos por aquí. Mira, también están cruzando. Déjalas. Nos pueden ayudar. ¡Han atravesado la trinchera! ¡Mierda, coger antorchas! ¡Mida arriba! ¡La puerta las parará! Eso es. Tenemos que cruzar el rastrillo. ¡Se hace pino! ¡Se están acercando mucho! Y pensar que Aelia pasó por esto como prisionera. ¿Qué le pasaría a Asilius? Estaba triste. Ahora Aelia tiene lo que buscamos. Ese es el último. Ahora será más fácil. Te has pasado, ¿no crees? Así aprenderán. Mejor. Seguimos, por favor. Estamos encima de la puerta. La manivela estará cerca. ¡Laz! ¡Laz! Son peores que las ratas Ojalá se murieron todos No dejes que te afecten Eres mejor que eso No dejes que te afecten No dejes que te afecten No dejes que te afecten La puerta está abierta ¿Qué ocurre? Quedaban más Nos ocuparemos de ellos Estamos muy cerca ¿Y si no hay nada en la capilla? Prométeme que volveremos para ver a mamá y a Lucas Yo, sí, prometido Vale, es lo más sencillo Está muerto Cuidado Han tenido algo que ver con esto ¡Gracias! ¡Gracias! Menuda pérdida de tiempo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos todos a una. ¿Qué pasa? Mirad, la puerta, el símbolo de vuestra orden. Entremos en la capilla y marchémonos. Cuidado con esta caída. Por fin. ¿Qué pasa? 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 Déjame ver. ¿Qué pasa? 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 No. ¿Qué pasa? 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 ¡Volvamos al mapa! Esto tampoco nos dice dónde está Milo. Bueno... Parece que culminaron su obra igualmente. ¡Ah! No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué demonios hacíais ahí? Este lugar es sagrado ¿Tú? ¿Eres tú? Acudiste a mi llamada ¿Te gustó mi ofrenda? Te ayudaré a gobernar Tengo hombres y esclavos Los aniquilaste a todos ¿Por ti? ¿Por ti? La condesa dice ser una madre Pero no necesitas madre Solo sirvientes Deja de decirme lo que quiero Eres la chica de la pintura No Es ella No digas nada ¡Han matado a Milo! ¡Aquí! Rápido ya vienen Esconde Protege a Hugo ¡Han matado a Milo! ¡Maldita sea! ¡Venid aquí! ¡Que vengan todos! ¡Matadla! ¡Rápido! ¿Ves tú a salir, Sofia? No, todavía no ¡Lo has arruinado todo! ¡No te equivocas! ¡Vozcas! ¡Fatúrate a todos! ¡Vozcine! 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 Calma, tranquila No acabará bien Amicia, hay que encontrar la salida, pues encárgate tú Amicia, te ayudaré No quédate allí Acabad el ritual, si vencemos tu sangre el hijo nos redimirá Atrás, o moriréis Matadla Ya que así estamos, no falles ahora Han matado a Milo, maldita sea Venid aquí, que vengan todos Matadla No nos detendréis, ahora no Calma, tranquila No acabará bien Amicia, hay que encontrar la salida, pues encárgate tú Amicia, te ayudaré No, quédate allí No vais a morir Calma, Hugo Sofía, por favor Agáchate, Hugo Déjame ayudarla Dios, no paran de venir Sí, por ellos Déjame hacerlo Escúchame bien No me digas qué hacer Mi hermana Hugo, haz caso a Sofía No paran de venir No paran de venir No harás nada, pequeño Yo me encargo Yo me encargo ¿Vale? Lo haré Cuéste lo que cuéste Se cansará Matadla ¡No! ¡Tenemos que entrar a la capilla! Es la única forma Es la única forma ¿No es parada? ¡Yo sí! ¡Hugo! ¡No! ¡Atrás! ¡Hugo! ¡Ya basta! ¡Queda morir! ¡Ya está muerto! ¡Esto se derrumba! ¡Debemos irnos! ¡A mi pie! ¡Por aquí! ¡Al mar! ¡Rápido! ¡Este sitio tenía que ayudarme! ¡Pero estoy igual! ¡Estoy aún peor! ¿Hugo? Mírame ¡Hugo, mírame! ¡Sofía! ¿Por qué lloras? ¡Porque vas a irte! ¡Por mi culpa! ¡Cálmate! ¡Escúchame! No he visto nada como vosotros Y por algún motivo Me caís bien Incluso en el peor momento de vuestras vidas ¿Vale? No me importa Hasta las cosas más raras Ocurren por algo Como en las historias de marineros Dicho esto Necesitas calmarte Y escuchar lo que te decimos los adultos ¿Vale? Y tú No eres un maldito ejército Él te admira Cuando sigue tus impulsos suicidas Esto es lo que pasa Y esto tendrá consecuencias ¿Cómo? ¿Te... te quedas? No lo digas en alto Gracias Debería ir remar vosotros Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Todo terminará pronto, Hugo. Las ratas no querrán eso. Ahora están contentas. Las ratas no querrán eso. Las ratas no querrán eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.